Esta mañana, como a las 9 de la mañana, le metieron candela a eso. Todos los días el mundo viene quemando un pedacito por aquí, otro pedacito por allá. Eso tiene una semana, y en la semana que tiene, ella va suya, o sea, ahí había humo, humo, humo. Y la penita quedó una chipita, y eso se extiende. Lo que no se vea quemador en este lado, que me dice, ay, yo raro eso que esté, porque estaba para el lado del río. Pero entonces se apaga con la brisa, agarra la basura que hay, los cauchos, las botellas. Eso hace que, bueno, la brisa hace que la candela sube, bueno. Y con ese problema del agua, que no ha llovido ni nada, imagínate más todavía. Entonces la cuñada de mi hija me llama, ¿verdad? Que me venga porque la casa está agarrando candela. Pero no me queda otra alternativa que agarra un libre y llega. Ya mi yerno había abierto allí, y sacó el tanque de agua que había y lo lanzó. Pero se me quemó todo lo que había atrás. Todas las matas, el tanque, por poco agarra candela. Estaba entrando candela para un tío de los cuartos. Estamos por aquí buscando un terreno de vegetación, un incendio de vegetación. Ha ocurrido por la cuestión de los escombros, y demasiada basura. Entonces estamos aquí buscando el incendio. Pero no hay peres humanas, no hay nada de eso. Estamos solucionando todo el problema por acá. Todo el mundo por aquí ha ayudado a llamar al bombero y ya venían. Bueno, que ya agarraron la manguera y se pusieron a tirar agua para el río. Bueno, llegaron rápido y apagaron, pero igualito falta. Igualito falta que sigan con los camiones, porque andan buscando más. La recomendación que yo les doy es que me mantengan limpio todo esto y en la parte donde ellos realmente habitan.